Esto es Kuwai, está una hora más o menos de Dubai, una hora de todo, así que bueno, contento por esta oportunidad, ya me habían ofrecido antes de la pandemia justo para ir, en este caso voy solo, las nenas se quedan con mi señora, en contrato por el fin de la temporada que es abril, así que nada, contento por esta oportunidad, por esta segunda oportunidad, esperemos tener éxito en este país y bueno, poder abrir alguna otra puerta, ese es mi deseo y bueno, como siempre lo hice, tratar de triunfar, seguir logrando el objetivo, así que nada, agradecido a toda la Ípica Argentina, que me ha ayudado a llegar hasta acá, al profe que me ha hablado hoy con Héctor Libre, en la escuela de hockey aprendizaje siempre presente, a toda mi familia, obvio, y bueno, toda la gente del interior, la gente del firmamento, la verdad que nada, me han agradecido con todos ellos. Gracias.